Muy buenos días, ¿cómo estás amiga? Hola, buenos días, Eurico. ¿Qué tal? Nada, me quieres demasiado bien, ¿eh? No, no te quiero bien. Lo que pasa es que yo quiero y aprecio a los amigos y a las amigas y sobre todo respeto y admiro a la gente valiente que cada vez encuentro menos a mi alrededor. Bueno, oye, ¿qué pasa con el feminismo? Ayer yo pensaba que iban a estar las calles inundadas y dice la delegación del gobierno, que no es de derechas, la delegación del gobierno en Madrid, que había 17.000 en una, 10.000 en otra, he visto 20.000 en Bilbao, 10.000 en Sevilla, 15.000 en Valencia. Estas, bueno, pues otra muesca más en su culata, ¿no? Y luego a ver cómo lo venden o cómo presumen de ello. ¿Se ha encargado el feminismo también? Bueno, lo que vimos ayer y a lo que venimos asistiendo a lo largo de estos últimos días es a la constatación de que esta izquierda que ahora está en el gobierno, hablo tanto del PSOE como de Podemos, ha intentado utilizar desde antes de llegar el gobierno y también ya desde las instituciones a las mujeres como herramienta arrojadiza, como instrumento político, cada uno para sus propios fines. Y claro, cuando tú conviertes el feminismo en una cosa que no tiene que ser, que es simplemente la reivindicación de igualdad ante la ley, de igualdad de oportunidades, desde el respeto escrupuloso al Estado de Derecho y a las reglas de la democracia, y lo politizas hasta el punto de que transformas, y esta palabra la utilizo con mucho rintintín, transformas el feminismo en una herramienta anticapitalista, en una herramienta que lo que pretende es, bueno, como dijo Irene Montero ayer, intervenir la economía, que lo que busca es subvertir las reglas del sistema, que pretende convencer a las mujeres de que nuestras reivindicaciones y nuestras necesidades no pueden ser atendidas en el marco del Estado de Derecho, que la presunción de inocencia es un problema, que tenemos un problema con el concepto de igualdad, porque nuestro sexo no es el que biológicamente nacemos, sino que es el sentido y la ley no puede amparar eso. En el momento en el que tú atacas a esos pilares fundamentales del Estado de Derecho, utilizando a la mujer, como digo, como instrumento, el feminismo se rompe por la mitad, sobre todo cuando empiezan a apreciarse los nefastos resultados de las leyes aprobadas para trasladar esa ideología al BOE. En el momento en el que han comenzado a materializarse las consecuencias de la ley del solo sí es sí, y en el momento en el que ya está en vigor la ley trans, cuyas consecuencias se van a empezar a materializar en breve, pero que van a ser igual de nefastas e irreversibles, pues el feminismo se parte por la mitad. Y yo, ayer, Eurico, en un artículo que todavía se puede leer hoy en The Objective, reivindicaba otro feminismo, porque el feminismo al final es consustancial al Estado liberal y democrático de derecho, porque la igualdad ante la ley, la igualdad de oportunidades, como he dicho, desde el respeto a los derechos y libertades fundamentales que consagra la Constitución y consagran también los tratados internacionales, deben de ser la sustancia del feminismo y las mujeres no tenemos que aceptar, primero, que nos instrumentalicen para ni colectivizarnos a nosotras, ni convirtiéndonos a todas en víctimas, segundo, ni criminalizar colectivamente a todos los varones, a todos los hombres. No podemos tolerar que nos utilicen para sus estrategias contra el capitalismo, para demoler ese Estado liberal y democrático de derecho, que para ellos es un problema que tanto les molesta. No podemos tolerar que nos usen para transitar desde la economía de mercado patriarcal, como ellos la llaman, al matriarcado socialista o comunista. En ningún momento podemos tolerar eso. Eso no tiene nada que ver con el feminismo y yo lo reivindicaba ayer y creo que cada vez más mujeres se están dando cuenta de que las han estado utilizando, de que lo que estas señoras enarbolaban no tiene nada que ver con las necesidades verdaderas de la mujer en su día a día, de las autónomas, de las trabajadoras por cuenta ajena, de las madres, de las mujeres jóvenes universitarias, no tienen nada que ver y eso se tradujo en la reducida asistencia a las dos manifestaciones. Así es. Y fíjate que al final han caricaturizado tanto esto que prácticamente el nivel de las mujeres, también había hombres esta mañana, bueno, en renuncio porque cada día me da más asco Twitter en concreto y otras redes sociales, pero Twitter en especial, los hashtags esta mañana de Twitter y las tendencias es que no las quiero ni describir. Voy a citar solamente algunas, las citables, las otras me las guardo, niñatas, bueno, los hombres que iban también a esas manifestaciones se les llama plancha no sé qué y tal, pero claro, es que ayer de todas las declaraciones y todas las imágenes que vi me quedé con una que de verdad me abrió las carnes y me volvió a reafirmar en mis ganas de largarme de España cuanto antes. Ponme por fuera el total de la estudiante de ayer, Omar. Pero es que este año no ha empezado mejor. Asesinatos machistas casi cada día, violaciones, abusos a menores y en fin la lista continúa. Creemos que la cosa sería muy distinta si las víctimas en lugar de mujeres fueran curas o fueran políticos o fueran jueces. Las cosas cambiarían bastante rápido. Pero es que además este año tenemos que hacer frente a una ofensiva absolutamente vomitiva y reaccionaria por parte de la Judicatura de la derecha y a la que se ha sumado también el Partido Socialista contra la ley del solo si es sí, pero lo que decimos es que no es contra una ley, y que no es contra una ministra, que es contra el conjunto del movimiento feminista que hemos conquistado derechos en las calles y que no lo pueden permitir. Por eso este año cobra una relevancia especial volver a vaciar las aulas en la huelga feminista y volver a llenar las calles ya desde primera hora de la mañana. Este es el nivel y esto tiene mucho que ver con la educación. Tú fíjate, Guadalupe, los curas, los jueces, los fascistas, no sé cómo no ha citado la chavala a los periodistas también, los socialistas, que también son unos fascistas, ¿no? Ya también les insultó y les metió en la caverna de los ultras y de los fascistas. El otro día la diputada esta que tuvo su minuto de gloria, una tal Muñoz, una diputada podemita, estas son las que nos van a pagar las pensiones. Esto es lo que quería Podemos y, hombre, no lo van a conseguir porque son una minoría residual y marginal. Y no lo digo como insulto, que ya me tienen puesto el foco. Lo digo simplemente en el sentido matemático del término, marginal, porque son un porcentaje muy pequeño. Pero a mí escuchando algunos de estos testimonios ayer me recordaban, no sé, algunos movimientos muy, 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 muy extremos del continente americano que casi algunos se terminan suicidando mirando al sol. ¿Este es el futuro que quiere la extrema izquierda para este país? ¿Esto es lo que quieren convertir a la sociedad, Guadalupe? Bueno, mira, estas declaraciones vienen a confirmar muchas de las cuestiones que yo he planteado en mi intervención inicial. Para empezar, es bastante llamativo que una manifestación no sea contra un gobierno, sino que, como bien ha reconocido esta señora o señorita, es una manifestación contra el Poder Judicial, para empezar, lo ha dicho muy claramente, contra otros partidos políticos que están en la oposición, aunque uno también está en el gobierno, contra los medios de comunicación, en fin, como he comentado anteriormente, al final de lo que se trata, es de, en nombre del feminismo, poner en cuestión algo que es intrínseco a cualquier democracia, a cualquier estado de derecho consolidado, como es el poder judicial. ¿De acuerdo? Toda esta ofensiva de Podemos contra los jueces, primero, no tiene ninguna base jurídica o legal cierta, se sustenta todo en falacias, los jueces están aplicando una ley aprobada por el Parlamento Español, por más de 200 diputados, no solo del gobierno, sino también de partidos de la oposición, como por ejemplo, se me ocurre ahora mismo, como ciudadanos, una ley que refundía, o que refunde, lo que antes eran dos delitos, abuso y agresión, los convierte en un único delito, agresión, con la consecuencia de una rebaja generalizada de las penas, en especial de las penas mínimas y en especial de las penas que afectan a delitos en los que las víctimas son menores de edad. Cuando se rebaja una pena, nuestra legislación, que es una legislación moderna y garantista, que por cierto, no solo respeta el marco constitucional, sino también todos los tratados internacionales de los que es parte España, empezando por la Declaración Universal de Derechos Humanos, pues contempla la posibilidad de que aquel que unos meses, unos años antes, fuera condenado por ese mismo delito a una pena mayor, pueda solicitar que se le revise la pena dado que el legislador ha considerado unos meses, unos años después, que ese delito merece un reproche penal menor. ¿De acuerdo? Eso se llama la retroactividad de la pena más favorable. Si la ley del solo sí es sí baja de forma generalizada todas las penas y en especial en aquellos delitos en los que las víctimas son menores de edad, quienes han sido condenados anteriormente por ese delito y están cumpliendo esa pena, pueden solicitar la revisión y también aquellos que estaban siendo juzgados, estaban pendientes de sentencia firme con la legislación anterior, ahora también pueden solicitar que esa pena que se les pedía en el juicio sea una pena menor y los jueces, si comprueban que efectivamente corresponde aplicar una pena inferior, pues no tienen más remedio que aplicar la ley porque los jueces no pueden inventarse lo que dice la ley ni pueden apartarse un milímetro de lo que ha querido el legislador. ¿De acuerdo? Pueden hacer interpretaciones en caso de, pues eso, cuando hay algún término que pueda resultar que no esté claro, pero cuando la pena antes era ocho y luego es seis, ahí no hay interpretación posible, teórico, y hay que aplicar el artículo 2.2 del Código Penal que establece que debe aplicarse de forma retroactiva la pena más favorable. Esta es la verdad. ¿Qué es lo que sucede? Que como he comentado, en las mujeres les damos bastante igual y también la infancia, porque como he dicho, los niños son los principales afectados. Ahora están, en lugar de pedir perdón y asumir responsabilidades por lo que ellas vendieron como que iba a ser una ley que iba a agravar las penas y que no se iba a producir ni una sola revisión de condena, no lo digo yo, lo dijo Pedro Sánchez, ahí están sus declaraciones, y lo dijo Inérez Montero, ni una sola rebaja de penas se iba a producir. Pues en lugar de pedir perdón y asumir responsabilidades, están cargando las cintas contra los jueces y magistrados, contra el Poder Judicial, porque es el último dique de contención que nos queda frente a este populismo de corte socialista, de extrema izquierda, vamos a decir, comunista, chavista, totalitario, totalitario, sí, sí. Son el último dique y como ya han venido haciendo con cada una de las sentencias que no resultaba acorde a sus intereses, porque no olvidemos que cada vez que una sentencia no les ha venido bien, no les ha gustado, han tildado a los jueces y magistrados, de prevaricadores, de vengativos, pues aprovechando, como digo yo, que el pisorga pasaba por Valladolid, en lugar de asumir responsabilidad, vamos a cargar las cintas contra el Poder Judicial. Y como digo, mi feminismo, el feminismo de muchas mujeres, se tiene que construir desde la democracia y desde el escrupuloso respeto al Estado de derecho. Nosotras no queremos vivir en un país donde no se respeten las sentencias judiciales, donde se conjurque la presunción de inocencia de los varones, donde se construya la igualdad en base no a cuestiones constatables, comprobables, sino en base a autopercepciones. Eso no es lo que queremos las mujeres y cada vez se van a quedar más solas, Seurí. Pues eso espero, porque al final se acabará imponiendo la racionalidad y el sentido común. Siempre recomiendo la lectura del libro que Guadalupe dio la imprenta allá por 2020 que se llama Populismo Punitivo, donde, de una forma muy lúcida, anticipaba ya mucho de lo que venía, mucho de lo que estaba ya instalado y mucho de lo que nos quedaba por ver y ya, desgraciadamente, estamos viendo, porque es así. En una situación política, además, de completa y absoluta descomposición, donde ni siquiera el presidente del gobierno y ayer lo denunciaba en mi editorial, en el campanazo, pues se atreve a ir al Congreso o desde su despacho a votar telemáticamente que lo puede hacer la reforma o los chaperones, como decimos en mi tierra zamorana, los parches y la reforma de esa ley que, aunque algunas ayer lo negaban, es que es tremendo, de verdad, o sea, los totales, como decimos en televisión, de algunas de las mujeres que acudían ayer a esas concentraciones, es que daban pánico por el proceso de abducción al que han sido sometidas, negaban que esto se estuviera produciendo o si se producía que era culpa de los jueces, como dice Guadalupe, 80 violadores en la calle, 700, 800 tíos con sus sentencias pues rebajadas notablemente y otros 4.000 o 4.000 en total en cola, en lista de espera y lo único que tienen para sacar y no te robo muchos más minutos Guadalupe para defenderse no de las acusaciones de las críticas que les hace la oposición en el legítimo ejercicio de su papel democrático es que se quieren cepillar no ya la separación de poderes es que es mucho más grave lo único que tienen es una foto de hace 30 años más o menos afortunada del que desde hace 5 minutos es el líder de la oposición con un contrabandista de tabaco están desesperados están cayendo en barrena en las encuestas y nos queda muy poco espero que nos quede muy poco ahora lo poco que nos queda y os lo advierto siempre es peligroso porque en los momentos de descomposición de regímenes y de bueno pues gobernantes filo totalitarios como los que sufrimos es cuando la gente libre corre corremos más peligro Guadalupe bueno pues efectivamente es así mira sobre el tema de por qué Pedro Sánchez no fue a votar la gente tiene que tener muy clara una cosa lo que vimos en el congreso lo que vivimos en el congreso no fue otra cosa que un posicionamiento electoral una escenificación de cara a las elecciones el partido socialista está siendo consciente de que la ley del solo sí es sí junto con la aprobación de la ley trans aunque como digo sus efectos todavía no sean perceptibles está teniendo un coste a nivel electoral muy fuerte para el PSOE al mismo tiempo podemos considerar que su electorado compra sin ningún tipo de matices todo su discurso todo su relato en torno a la ley del solo sí es sí y ha decidido asumir la responsabilidad de la ley y asumir el texto frente al PSOE que ahora como quiere hacer como que ellos no conocían la ley no sabían nada de esto y se quieren lavar las manos pero como digo la cruda realidad y lo podemos ver tirando de mero teca es que hasta casi antes de ayer Eurico el PSOE estaba en el mismo discurso que podemos yo quiero recordar las palabras de Pachi López dándole un toquecito de atención a los jueces para que aplicaran bien la ley vamos es lo mismo que vienen diciendo Irene Montero Ione Belarra Ángela Rodríguez es decir todo el espectro de Podemos también otros altos cargos del PSOE pero ¿por qué Pedro Sánchez no fue? porque es que hay una intervención de Pedro Sánchez anunciando a bombo y platillo la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí vendiéndola como un hito para el feminismo no solo español sino europeo y también mundial que íbamos a ser la envidia de otros muchos países que nos iban a copiar porque además el objetivo de la ley era una agravación generalizada de las penas eso dijo Pedro Sánchez y como este señor es incapaz es incapaz de reconocer un error es incapaz de admitir que mintió o de que habló simplemente repitiendo eslóganes y de que aprobaron una ley de forma totalmente irresponsable es decir o no sabían lo que aprobaron o lo sabían y les dio igual porque había que tener contentos a sus socios de gobierno que yo apoyo esta segunda tesis ¿vale? pues como es incapaz y no es capaz de dar la cara ni de asumir ningún tipo de responsabilidad ya no políticamente dimitiendo y convocando elecciones sino ni siquiera en el parlamento de explicar por qué dijo aquello como no es capaz pues cobardemente se escudó en una agenda muy intensa es una auténtica vergüenza Eurico y las mujeres lo estamos viendo todos los que creemos en el feminismo como movimiento liberador emancipador y de igualdad ante la ley todos los que creemos en un feminismo que hay que hacer con los hombres y no contra los hombres estamos viendo todo este vergonzoso y bochernoso espectáculo todos los que creemos en la libertad en la libertad individual los que somos y nos consideramos liberales yo siempre lo aclaro y por si a alguien le queda alguna duda yo no soy un conservador yo soy un liberal desde hace más de 30 años como conoce perfectamente todo mi entorno y como creo que tengo suficientemente acreditado pero por encima de eso o por encima de personas que se consideren cada vez me dan más y lo voy a decir así de nuevo más asco las etiquetas no me gustan son reduccionistas amén de otras muchas cosas más progresistas más conservadores pero sobre todo los amigos de la libertad individual de la democracia del respeto de la convivencia ordenada como se decía antes del libre contraste de pareceres estamos deseando que termine esta pesadilla y siempre repito lo mismo y no es voluntarismo al final la realidad es tozuda y se impone como decía el maestro García estos pasarán son interinos y además les estamos pagando el sueldo y aquí nos quedaremos esperamos sufrir los menos desperfectos posibles pues los que seguimos exactamente lo mismo en lo que empezamos hace 30 años en la defensa de la libertad y de la democracia no sabes cuánto te agradezco tus opiniones y tus valoraciones siempre valientes Guadalupe cuídate mucho y te envío un abrazo igualmente Eurico un abrazo y gracias por invitarme a tu programa ¡Suscríbete al canal!